saludos que tal a toda nuestra gente de mvpn bienvenidos sean todos ustedes a un espacio especial con edward ventura y un servidor cayetano castillo que le da la bienvenida pero antes que nada vamos a poner este espacio como siempre en mano de papá dios para que nos dé mucha sabiduría y mucha inteligencia para tratar estos temas con todos ustedes saludos edward ventura cómo estás saludos saludos castillo espero que tu estudio también gracias por por acompañarnos como siempre bueno castillo la noticia donde todo el mundo persigue es a juan soto que ha revolucionado y el equipo los yankees el equipo los yankees se ve como con otra parte de que literalmente llega la nueva cara de juan soto pero en esta ocasión quiero hablarte aparte de otras cosas de que juan soto dice que es mejor persona de lo que él pensaba porque estamos notando con la llegada de juan soto yo no sé si tú has podido notar castillo que vemos a juan soto muy de cerca siempre con aaron jox aaron jox siempre se le veía que en todo en todas las áreas siempre pues hay personas con la que te acodea más que te llevan a los demás siempre como tú tienes más cercanía a los jox siempre es el hábito de cerca con ya carlos tanto pero en esta ocasión yo he visto en los house en el dogado en el hogar siempre lo he visto cerca siempre te lo veo sentado de aaron jox yo no sé si es una misión que aunque uno lo ve de manera tonta también puede ser una misión del gerente general y el dueño del equipo para que esté ahí hablando con nosotros siempre el punto es que sólo el dicho el obvio de aaron jox y el propio juan soto dijo que quería conocer al jox cuando o cuando todavía no siempre simplemente se vea en cambio pues no había no había visto qué te parece tomar juan soto señores para que inició el domingo pasado castillo caliente caliente conectando cuadrangular de una vez cuéntame lo que así bueno señores yo he dicho siempre que lo que está la moda no incomoda juan soto está de moda y cualquier cosa que la haga pues es noticias y aparte de lo que los yanquis de nueva york también están de moda en estos momentos por las cosas que el mismo juan soto ha participado para que se puedan hablar de ellas pero no es fortuito a la aventura y a todos los que nos ven que aaron jox esté cerca de juan soto ahora que prácticamente se están conociendo un poquito más pero también es porque nosotros creemos que los yanquis quieren a juan soto por mucho tiempo pero aaron jox recuerden que es ahora el gran capitán de los yanquis entonces creo que la opinión de aaron jox va a pesar mucho para el futuro de juan soto los yanquis pero voy más lejos yo creo que este equipo como le están aglutinando le están mandando un mensaje a su fanaticada y a los demás muchachos miren cómo están estos dos grandes siempre humilde siempre juntos e intercambiando y hablando de que juan soto comenzó como una tromba caliente no es para menos este es un año que para juan soto significa mucho de aventuras recuerda que él va a ser agente libre a partir de que termine la serie mundial de este año 2024 entonces el él comenzar así está el nuevo equipo se ve que él está se siente cómodo no sabemos qué va a pasar en el futuro inmediato pero tiene que poner buenos números de aventura porque repito cuando usted es más a ser agente libre pues aparte usted lo da de todo por el todo porque tienes el talento y la disciplina naturalmente o sea que están dando los factores para que juan soto se convierta en lo que el mismo dijo que creo que fue un error de estática que él quiere ser un yanqui por mucho tiempo sí y si yo me dice eso de él porque también tuvo palabras arroyos para juan soto el caso el soto dice que juan que arroyo que su tipo es mejor de lo que él pensaba que decía que era una buena persona pero que no sabía que era tan buena persona es su vibra es realmente un tipo bueno dice de juan soto que solamente pero yo pienso en ganar esto es su primer año aquí refiriéndose a soto y quiero que se pueden para él quiero que sea su mejor año se siente bien estar al lado de él eso solo nos acercará a una serie mundial dice arroyo que juan soto que juan soto comenzamos inició muy bien muy bien su en su 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 primer huevo ya es que yo sea para castillos aquí históricamente de nosotros siempre comienza lento y que eso también a veces le ha predicado para siempre se caliente después y él dice que precisamente está el trato de trato ha tratado de llegar los en forma posible porque él es consciente de eso vamos a ver qué va a pasar con paso y los yankees de antes de buenos señores te escucho un poquito a veces que te me quiere ir en la aventura parece que el vino todavía está afectando pero señores recuerden que estamos de lunes a viernes de 7 a 8 para todo el este de eeuu y de 8 a 9 para república dominicana este lado del mundo señores del enlace a la producción suscríbase a todos nuestros canales visite en ese canal que aparece en pantalla mi gente 2 con edward ventura para que ustedes aprendan todo lo que nosotros estamos aprendiendo de la cultura de eeuu llámese la gran unión edward gracias por esos vídeos que nos ha enviado pero te recuerdo que debes ponerte tus botas para la nieve porque los tenis rebalan y no te queremos con ningún tipo de lecciones así que para edward ventura de cayetano castillo ha sido un grato placer acompañar en este momento hablando de la fiera juan soto de nueva york hasta la próxima que dios les bendiga mi gente de mpn y recordarle siempre y mucho la